Estrella mágica, ¿en qué guiaréis en estos días a los cáncer? Bueno, la estrella mágica que os guiará en estos días. La estrella junto al duende de los deseos. Un duende hará las delicias en estas navidades. Os cumplirá aquello que más queráis pedir por esa boquita, porque quién sabe. Bueno, además de la estrella mágica que os guiará en estos días, mientras dormís, digamos que todos aquellos deseos que tengáis en vuestra mente, o que quizás queréis que se os cumpla alguno, pues este duende, sobre todo, a veces cuando es un duende también pueden ser la magia de la Navidad, pero también duendes también pueden ser personas de vuestro entorno, de vuestras vidas. Y es el duende de las delicias en estas navidades. Hacer las delicias de vuestra vida, de aquellos deseos que queráis. Sobre todo os cumplirá aquellos que más queráis pedir. Sobre todo que pidáis por esa boquita, porque quién sabe, se os puede hacer realidad alguno de esos deseos que tanto anheláis que se cumpla en estos días. Sobre todo es la estrella que os guía, pero también junto al duende mágico de la Navidad, que también puede hacer llegar también algo importante a vuestras vidas en estos días. Se deseo que anheláis. Gracias, estrella mágica.